Me marcho Mañana si quieres podemos vernos Pero esta noche no me cae o me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, ella también me necesita Me marcho, ella también es como tú Le gusta tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana con un beso al despertar Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho Mañana vuelvo a estar contigo Me marcho Ahora te tocará soñar Despierta Si no me tienes en tu sueño Manda un mensaje con el viento Manda un mensaje con el viento Y de nuevo me va a estar contigo Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme